Bienvenidos a un video mas de Red Dead Online Yo soy Jon Sui y hoy te traigo las novedades de la semana Nuevo Battle, evento de modo libre, nueva ropa También Roxar esta gratificando a la gente nueva que se esta integrando a esta aventura Con 10 lingotes de oro totalmente gratis ¿Quieres saber como? Pues quédate conmigo hasta el final del video Y sin mas que agregar, comenzamos Atrévete y lanza todas tus habilidades en el nuevo evento llamado Casa Salvaje Este evento lo vas a poder encontrar en las invitaciones que efectúan en modo libre Nuevo modo adversario, sálvese quien pueda Dos equipos enfrentándose fieramente el uno contra otro tratando de llegar a su refugio O si lo prefieres puedes ponerte fuertemente y reventar a tus oponentes para que no lleguen al suyo Te recomiendo este nuevo modo adversario ya que pasarás horas de diversión con tus amigos Si eres nuevo en el juego, haz la misión del lado correcto de las vías Ya que realizar por primera vez esta gran misión entretenida Te vas a llevar 50 dólares en efectivo directos a tu bolsa Lo único que tienes que hacer es atrapar unos criminales totalmente sucios Con una deuda hacia la sociedad Ponlos en la dea del tren y deja que el tren haga el trabajo Mátalos a todos y cada uno te está ofreciendo 75 dólares de efectivo al realizarla por primera vez Aférrate y ármate de una gran sed de venganza Ármate con la mejor armadura y prepárate para salir totalmente ileso de esta gran misión Termina la misión cegada por la pena por primera vez Y llévate una gran bonificación de 10 lingotes de oro totalmente gratis Así escuchaste muy bien 10 lingotes de oro totalmente gratis Solo por realizar y terminar esta gran aventura de cegada por la pena por primera vez Cabalga lo más rápido que puedas a una oficina de correos o a tu caja fuerte de tu campamento Llévate totalmente gratis el paquete de cuidado de tónico miraroso potente Aceite de serpiente, medicina, fortificador potente y munizón rápida para revolver Abre tu catálogo para ver las novedades que vas a encontrar esta semana Tenemos el nuevo gorro de mapache en varios colores y diseños Llévate un color totalmente exclusivo al haber realizado previamente la activación de cuenta Por medio de la página Rockstar en dos pasos También tenemos la nueva camisa en diferentes colores como es la padón Aprovecha también tenemos las nuevas chaparreras Sheffer en varios colores y diseños Aprovecha el nuevo gesto como te atreves a un económico precio y lúcete con tus enemigos La blusa encorsetada flora para personaje mujer Rockstar también te tiene una gran sorpresa esta semana Ya que si previamente realizaste la verificación en dos pasos en el social club Vas a recibir esta semana 10 lingotes de oro totalmente gratis Así como medio millón de efectivo en GTA Online Si no lo has hecho apúrate esta semana tienes para hacer esta verificación Y recibir esta gran recompensa Pues nada espero te haya gustado el video Mi nombre es John Sui Nos vemos hasta el próximo video